Bueno, ahí Poche, José Valdés. Es tratar al ciudadano como ciudadano recientemente. Es brindarle el servicio que se necesita. Si uno de ustedes ven que un ciudadano sale corriendo por un callejón y huye a la policía porque la policía lo agarre o lo vaya a agarrar por el decreto para no amanecer preso, dejen lo que entre a su casa, dejen lo que llegue. A la motorizada que va a estar con nosotros, lo mismo. Si alguien prende la huida, al menos que no haya un hecho punible de gravedad, usted carreriándose a su ciudadano o detrás de él puede accidentarse o hacerlo accidentar a él. Los guardiaviejos de antes, vuelvo y les repito, dicen que el que corre a la policía obedece, el que huye obedece. Ahora, si hay un hecho, ya ahí usted le da seguimiento hasta donde se meta. Los hombres que pueden tomar más larga, cuando hayan dos o tres ciudadanos detenidos en el vehículo de cuatro, llámese la camioneta, si se tiró del agua y salió corriendo, no agarre esa arma, no lo matralle, como dicen. No le disparen, no es necesario. Si cometió algún hecho, esa persona se ubica, se reapresa y se somete ante la justicia. Nuestro mensaje como comandante que estamos aquí al frente es que ustedes, nosotros, brindemos un servicio que el ciudadano sepa, de que tenemos capacidad, de que somos profesionales, de que somos seres humanos, de que tenemos sentimientos y valores, de que respetamos la vida. Tenemos que aprender de los errores y de los videos que estamos viendo dentro y fuera de la nación. Eso debe de servirnos de espejo. Miren lo que está pasando fuera de nuestro país. Miren lo que está pasando fuera de nuestro país.